El presidente Iván Duque hoy hizo presencia con varios puntos de la agenda en diferentes puntos del departamento. A esta hora se encuentra en el barrio El Pedregal de la comuna noroccidental de Medellín, donde presenta el nuevo plan de seguridad ciudadana, una estrategia que está contemplada con cinco puntos para lograr la disminución de delitos de alto impacto, como los homicidios, los hurtos, el microtráfico, abuso sexual y violencia intrafamiliar. Más información a esta hora establecemos contacto con Julián Vázquez. Julián, buenas noches y adelante. Así es, muy buenas noches. Luego de su visita al suroeste del departamento de Antioquia, el presidente de la República, Iván Duque, llegó hasta el sector del Pedregal, ubicado en el occidente de la ciudad de Medellín. Y desde aquí, en compañía del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, pero también de algunos de sus ministros, presentó a la ciudadanía la nueva política de convivencia y seguridad ciudadana, la cual, entre otras cosas, busca fortalecer la lucha contra todos los delitos callejeros. Escuchemos lo que dijo el mandatario de los colombianos. Queremos, y esa es nuestra meta, aumentar el número de policías en los próximos años, llegando aproximadamente a 34 mil policías en los próximos ocho años. Una cifra un poco inferior a los 9 mil por año, y que esto nos permita tener mejor densidad, mejor presencia en las ciudades, y tener cada vez más personal de la policía en las calles, acompañando a los ciudadanos. Y ojo al dato, porque con esta nueva política, el presidente de la República, Iván Duque, también aseguró que busca acabar con la policía de carreteras, y por el contrario, fortalecer las unidades del ESMAD en todo el territorio nacional. Es la información que registramos a esta hora desde el occidente de Medellín. Continúen ustedes con más de Teleantioquia Noticias. Muy buenas noches. ¡Gracias!